Yo quiero darle un saludo a todos los que están conectados, maestros, profesores, estudiantes, niños, jóvenes y público en general. Esta es una gira virtual de promoción de la lectura, llegando de frontera a frontera, saludando a todos los profesores y directores que siempre se mantienen en contacto conmigo para la promoción de la lectura. Yo tuve cinco conversatorios patrocinados por una fundación que sirvió de enlace con los maestros y educadores, los profesores de Meduca. A todos un fuerte abrazo. Vean en la escritora Rosmarita Tapia, no solo una persona que escribe libros, una persona que ama la lectura y la promueve. Miren, yo he organizado mi vida en base a la literatura. La prioridad para mí es la literatura. Todo lo demás va en segundo. Lo único que está paralelo a la literatura es el cuido de mi salud, porque mi salud es frágil. Entonces, como ustedes comprenderán, tengo que tener salud, tengo que cuidarme para de esa manera poder seguir haciendo esta labor de escritura y de promoción de la lectura con el programa sociocultural Siembra de Lectores. Un saludo a nuestra coordinadora en Aguadulce, Aura Méndez de Canova y a los miembros del Círculo Milenio. También a Laura, Niedo en Chiriquí. En fin, a la licenciada Picota, que promueve la lectura en Peronomé. Tenemos pilares fundamentales. También a Julie Boutet, que es nuestra analista literaria. Ella es de la Secretaría de Análisis Literario. Siembra de lectores ya con 19 años. sabe cómo hacer los círculos de lectura, sabe cómo promover la lectura. Yo lo creí hace 19 años y todas estas personas han colaborado. Yo quiero decirles que esta plataforma, que no solo lo manda YouTube, lo que pasa es que YouTube es más fácil porque no hay que estar inscrito. Aunque yo les agradezco que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita y cada vez que yo publique un video, les van a avisar. Va a salir en Facebook, mi Facebook personal, Facebook Siembra de lectores, LinkedIn, Twitter y YouTube y ReStream, que es la plataforma madre. De aquí, ella la manda a los diferentes lugares. Esta plataforma tiene varias herramientas que no tiene la otra. Miren, yo les voy a poner aquí un anuncio. Dice, reporte sin la transmisión, que está en la transmisión y converse con la escritora. Ahí en el comentario, en el chat, ustedes me pueden poner. Vamos a ponerlo aquí, vamos a activarlo. Vamos a poner aquí, saludos. Aquí está saliendo para que sepan que me pueden comunicar. Lo único malo es que sale en inglés. Buenos... Vamos a poner aquí, se me fue sin minúscula. Buenos días. Ya ustedes saben que ahí se pueden comunicar conmigo. A través del WhatsApp, yo quiero seguir un plan, un guión. Este guión, ya les di el saludo. Yo desde hace varios años, con una maestra de San José de Bernardino, Genmali, Gaitán, de Batista, hicimos un plan piloto, desde hace como seis años. Promover la lectura desde tercer grado. Mire, si eso se consigue en todos los colegios, cuando lleguen a secundaria, son lectores. Y si son lectores, tienen comprensión lectora. La lectura no solo es una tarea del maestro o el profesor, ya sea el profesor de español o el maestro. Es de todos. Yo recuerdo una experiencia en un colegio de Tocumén. La profesora de matemática en el examen principal, el 50% era sobre la novela Roberto por el buen camino y el otro 50% de matemática. Fue, en ese tiempo era bimestre, que mejor salieron, porque después de leer Roberto por el buen camino, ellos querían salir bien en la escuela y no caer en las pandillas, no desertar de los colegios. Para que ustedes vean, el año pasado hubo una profesora que hizo un conversatorio, la profesora de matemática, la profesora de español, con colaboración de la profesora de matemática, que se dio sus horas. Y la profesora estaba encantada. Miren, hasta para las matemáticas se necesita comprender, porque si le ponen un problema al niño para desarrollar, puede saber mucho matemática, pero si no comprende, no tiene comprensión lectora, no va a salir bien. Entonces tenemos que analizar todos esos aspectos. Y procuren desde tercer año. Yo les he dicho, comiencen con travesías mágicas, el mundo maravilloso de los niños. Miren, travesías mágicas es para niños y adultos, porque todos llevamos un niño interior. Este sábado que comienza Encuentro, Encuentro es una reunión que hago los sábados a las 3 de la tarde con los alumnos lectores, niños jóvenes y público en general. A los adultos les encanta compartir con los niños. Dice que los niños les enseñan mucho. Mi primer artículo que yo hice, que de ahí salió Travesías Mágicas, porque yo escribía para la estrella de Panamá artículos de opinión. El título era Lo que los niños nos pueden enseñar. ¿Qué nos enseñan los niños? A expresar el amor. Un niño tú lo puedes regañar, pero vive en la quilla y en la hora te abraza y te dice que te quiere mucho. Expresan el amor. Los niños no guardan resentimiento. Entonces, de allí salió Travesías Mágicas, porque yo le dije a Raulito que tenía 5 años, tú sabes que yo te quiero muchísimo. Dice, no, me mi, me decía me mi. Digo yo, ¿por qué no? Dice, tú no me lo dices. Entonces, se dan cuenta que a los niños y a todos les debemos decir cuánto los queremos. Cada mes está dedicado a una novela, la novela invitada. Y vamos a tener a la analista, a la secretaria de análisis literario, Julie Boutet, que preparó un análisis especialmente para los niños. Posteriormente, vamos a tener una sorpresa. Estrategias de comprensión lectora aplicadas a una novela. No les digo más para que se conecten. Bueno, siguiendo el programa, todas las novelas mías tienen existencia. La única diferencia ahora es que no hay exclusividad. Soy como los futbolistas, agente libre. Cuando se agote una novela, yo decido con quién la publiquen. Así que si ustedes no encuentran una novela, ustedes tienen el teléfono mío. Y lo voy a anotar aquí. 6-9-80-7-9-7-2. Este es mi celular. Y entonces aquí, miren, aquí les voy a poner 9 edición de Roberto por el Buen Camino. Editor Distexa. Pueden anotar ese WhatsApp. Sí, el señor René Díaz dice, no encuentro Roberto por el Buen Camino. Se había votado, digo yo. ¿Quieres editarla? Y me dijo que sí, que iba a hacer la edición. Ninguna novela mía está editada. La mayoría van a estar en Distribuidora Lewis. Que ustedes pueden llamar si no encuentran en él. Pero si hay una que no encuentran en repetidos lugares, llámeme a mí. Yo me encargo. Miren, aquí también tiene un cintillo. La escritora Rosmarie Tapia conversa con los educadores en la semana de la organización. Me voy para el chat. Vamos a poner aquí el chat. Ajá. Ahí les va a quedar mi número de celular. Miren, en ocasiones, en lugares de muchas carencias, me dicen, los niños no tienen cómo comprar el libro. Yo les voy a poner el ejemplo del director, el profesor Carpintero en Cerro Puerto. Él gestiona a través del FES la compra de libros. Y va pasando de nivel a nivel y lo van leyendo los estudiantes. Miren, en toda comunidad hay unas personas que tienen mayores recursos que otras. Yo estoy segura que si ustedes se organizan y nombran padrino o les dicen, colabore con los niños, compre 20 novelas o 25 novelas que van a salir de salón. Pasar de salón en salón. Las personas lo hacen. Me llaman y yo les consigo precio especial. Entonces, hay que ingeniárselas para uno poder gestionar y que los niños, por problemas económicos, no dejen de leer. Porque la lectura debe ser un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Eso es bien importante que ustedes lo sepan. Bueno, aquí ya estoy poniendo reportes que están en la transmisión. Pueden hacerme preguntas. Ya les hablé de cómo se puede. Miren, también les quiero hablar de los círculos de lectura. Yo sé que a veces les cuesta a los estudiantes leer. Pero una profesora me dijo algo muy importante. Dice, yo leo la novela. Y si la trama no me atrapa a mí, que soy adulta y disciplinada, mucho menos a un niño o a un joven. Cuando la novela los atrapa, no hay forma. Y a los niños y jóvenes, cuando van a leer, dejen el celular en otra parte. Apaguen el televisor, dedíquense a leer y ustedes van a ver cómo entran en la trama. Y ustedes se convierten en un personaje más. Disfrutan la lectura. Hagan que sus padres, sus hermanos, sus abuelos lean el libro. Y coméntenlo una tardecita, siéntense a hablar sobre la lectura. Eso es importante. Cuando se hacen estas actividades entre familiares, se estrechan los brazos, los lazos, y la comunicación se abre. Y así como comentan un libro, comunican un problema que tienen. Yo le voy a contar algo de una niña que sufrió de bullying. Hasta que le echó un grito desde el silencio y el oscuro abismo del bullying. Y ella me escribió, me dijo, detuve el bullying. Yo no me atrevía a hablarle, tenía terror a mis acosadores. Y me hizo un video. Después yo se lo mejoré, quedó ahí como testimonio. Te ponen un grito desde el silencio y ahí, Rosmarita, te le sale la niña. La niña no permitió más el bullying. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores, los que escuchan, sin indignarse. Así que los malos se engavillan para hacerle la vida imposible al más débil. Únanse los buenos para no permitirlo. Díganselo al maestro o al profesor. Yo recuerdo una frase de Gandhi que decía, no me preocupa la maldad de los perversos, sino la indiferencia de los buenos. Tenemos que defender a las víctimas de bullying. Ellos se sienten solos. Que sepan que ese compañero que está a su lado se levanta y dice, no te voy a permitir que acoses a este compañero. Y tengan la seguridad que ahí muere el bullying. Yo también quería hablarles, déjenme poner el chat. Yo quería hablarles, reportando sintonía, gracias. Yo quería hablarles sobre una novela que está dedicada a los maestras sombras, profesores sombras. Tal vez no han oído ese término. ¿Qué son las maestras y maestros sombras? Hay varios colegios de inclusión. Yo tengo una novela donde el protagonista es un niño con un ley de autismo, un Asperger. Pero es un genio, pero no se comunica. Tiene esa condición, porque no es una enfermedad, es una condición. Y cómo esa maestra Carlota construye un puente de amor para incluirlo con los demás compañeros. Si ustedes hay algún profesor que trabaja en una escuela de inclusión, ahí está mi teléfono. El título de la novela es El arcoiris sobre el pantano. No importa cuán grande sea tu adversidad, eleva tu mirada al cielo y verás el arcoiris de la esperanza. Siempre detrás de la oscura montaña sale el sol. Entonces tenemos que tener en cuenta que esas personas abatidas por la adversidad necesitan que le demos la mano para que caminen sin miedo. Todo el que tenga, que trabaje en una escuela de inclusión, comuníquese conmigo. El arcoiris sobre el pantano. Yo les voy a poner aquí un video, porque yo en todo mi canal de video tengo como casi 1500 videos y tengo listas. Tengo personajes inolvidables. Lo que hace una novela buena son sus personajes. Recuerden, recuérdense de Tuti, María Cristina, Luis Carlos, en Roberto por el buen camino, en Niña Bella, la abuela Antonia, la Niña Bella. Yo les voy a poner los personajes inolvidables de El arcoiris sobre el pantano. Ustedes buscan en la lista mía, ustedes ponen personajes inolvidables, de Rosemary Tapia, y ahí les sale la lista, 26 videos. Videos cortos, miren, les voy a poner el video aquí. De los personajes destacados. Esta vez le corresponde al arcoiris sobre el pantano. Mis dos personajes son Mari y la maestra Carlota. Mario es un niño con un espectro autista, Asperger. Mario no se comunica, pero es un genio. Mario se había quedado rezagado en la escuela porque nadie le ponía atención. Nadie. Y Mario no podía expresar su sentimiento por su condición autista. Mario se encuentra por esos eventos de la vida, ya no le llamó casualidad, es una causalidad. La niestra Carlota trabajaba en el interior, sufre la pérdida de un hijo, se separa del esposo, que ya quiere poner tierra de por medio, y llega a la escuela de Mario. Y se encuentra con este maravilloso niño. Desde el momento que lo ve, Carlota siente que Mario es una compensación al sufrimiento que hayan tenido todos estos años. Y ella ve que Mario no la mira a los ojos. Ella siente que hay algo allí. Mario, la mamá, va a dar a luz y no regresa. Queda solito. Y lleno de miedo, busca a su maestra. La maestra le dice que quede en casa. Pero él tenía que irse a despedir de una niña que era una amiguita. Y una gran tormenta se presenta. Mario tenía que despedirse de una amiguita. Y llueve torrencialmente. Y Mario no regresa. Carlota se llena de angustia y va a rescatar. Carlota siente que ese es el hijo que Dios le manda. Y la función de Carlota es ser la maestra sombra. Pero Mario poco a poco va integrándose. Porque su maestra construye un puente de amor para que él pueda relacionarse con los compañeros. Él llega a ser un profesional de mucho éxito. Y todo se lo dio a la maestra de Carlota. El segundo personaje es Carlota. La maestra sombra es conocida. Esa maestra que como niños de capacidades especiales los integra, la que compartan con su compañero, construye ese puente de amor para que ellos se acerquen a su compañero y puedan hacer una vida normal. Es esa maestra que no se cansa, que le alimenta el compromiso de educar, el compromiso el compromiso de integrar, el compromiso de hacer a sus estudiantes hombres y mujeres capaces de sacar al país adelante, de producir. Es esa maestra que sacrifica su vida personal para ofrecerse a sus alumnos. son dos personajes destacados que cuando cuando ustedes lean la novela y la oír y sobre el pantano, yo no sé si es como a otros personajes. Porque para mí estos son personajes maravillosos. Recuerden el reto de siempre, soy lectora y tú se dan cuenta las novelas son inolvidables por sus personajes. En una sociedad donde no tenemos muchos modelos que nos inspiren, tenemos los personajes de la narrativa. Por eso que yo siempre he dicho que leer literatura nos enseña a comprender la vida, a ser empáticos, porque sufrimos con Mario todas esas carencias y nos alegramos con sus triunfos. Entonces, todo el educador que esté en un colegio de inclusión que se comunique conmigo. Bueno, seguimos adelante. Ya vimos personajes inolvidables. El problema de... A veces el profesor tiene la disyuntiva que le gustará a los estudiantes. Busquen algo que les guste a los estudiantes. Todavía no son lectores. Cuando ya sean lectores podrán leer cualquier libro, pero en ese proceso de enamorarlos de la lectura tiene que ser una trama que los atrape. El lector tiene la obligación de atrapar al escritor, tiene la obligación de atrapar al lector. No el lector hace un esfuerzo para leer el libro. No, señor. Eso es bien importante que lo tengamos en claro. Y cuando ya tenemos eso en claro y a nosotros nos encantó la novela y no podíamos cerrar el libro, entonces, ¿qué hacemos? Leamos las primeras páginas. Yo atrapo a los lectores desde la primera página, pero ustedes pongan a los estudiantes a leer aunque sea por 15 minutos. cierren el libro y usted dice continúen en su casa. Les aseguro que en dos o tres días la leen. Si es una novela mía porque yo tomo en cuenta al lector. Para mí lo más importante después de la creación literaria es el lector. Eso es que me lean si quieren. No, eso esa pedantería no va conmigo. Entonces, es importante que ustedes escojan algo que los atrape, que lean en su casa, que involucren a la familia, que toda la familia comente el libro y una vez al mes hagan un círculo de lectura con el libro que están leyendo. Yo les aseguro invítenme para el conversatorio. Hagamos un conversatorio. Todas las dudas que tengan los niños y jóvenes lectores me van a hacer preguntas y a la hora del examen van a sacar excelentes calificaciones. y se van a enamorar de la lectura. Yo recuerdo un caso en San Miguelito que me contó una profesora que le dice a los niños mándenos otra novela para el trimestre y dice ¿ya otra novela? ¿Y qué les ha dado? Dice lo que pasa es que con el conversatorio de la escritora entendimos toda la novela y todos sacamos buenas notas y nos mejora el promedio. Dice la 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 profesora perfecto vamos a escoger del escritor y un solo grito que gritaba Rosmer y tal y dice ay tu grupo de fans se me amotinó ¿por qué? porque ellos saben que yo los atrapo además que yo les contesto lo que ellos sí saben es que yo no hago tareas porque una vez una chica me mandó 16 preguntas y dice yo la quiero mucho conteste me dijo yo te quiero más quiero que aprendas avísame cómo sales en el examen las profesoras les di unas preguntas para que fueran comprendiendo mejor la novela y entonces ella quería que yo se las contestara yo no hago tareas ni hago resumen mi novela es breve porque está hecha especialmente para ustedes porque cuando la historia es larga yo hago series o trilogías yo pienso en ustedes tienen muchas tareas que hacer yo no les voy a hacer un ladrillo no ubíquense hay escritores que con la primera novela 500 páginas ¿quién va a leer eso? no, 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 no entonces hay que ir al grano no hay que rebodear porque el lector se aburre el peor pecado que puede cometer un escritor es aburrir a los lectores bueno para ver aquí qué hora es ya bueno todavía tenemos 10 minutos vamos a ponerles los anuncios reporten que están en la transmisión conversen con la escritora entonces aquí este es el del inicio transmisión en vivo pongo este y voy a poner si no encuentran una novela mía llámenme a mi celular que ya se los mandé en el chat en el chat les va a quedar ahí mi celular y de esa manera ustedes van a tener un contacto más directo con la escritora y acuérdense yo estoy a la distancia de un clip miren desde antes de la pandemia desde hace 8 años yo tomé la modalidad de videoconferencia en Skype la hacía antes que había una profesora que decía ay ya viene Rosemary con su Skype cuando vino la pandemia ¿quién le enseñó a usar el Zoom? yo yo le enseñé a más de 40 y pico personas a usar el Zoom porque me gusta más el Zoom cuando es transmisión en vivo este aunque este hay que pagarle el Zoom también para que tenga más libertad de tiempo yo tengo tiempo ilimitado y para 100 personas que un conversatorio con más de esa cantidad es un desastre y ningún salón si la profesora tiene varios grupos lo hacemos de dos en dos grupos yo estoy a la distancia de un clip yo me acuerdo cuando yo iba personalmente a los colegios que me llamaron de Colón me llamaron de un colegio de Boquete me llamaron de una universidad en la noche y yo le dije a la profesora profesora tengo el helicóptero dañado y la profesora muerta de la risa digo ya yo sabía usar Skype digo vamos a hacerlo hace 8 años por eso que a mí la pandemia no me sorprendió para que tengan una idea en pandemia por año yo hice 230 conversatorios yo estoy a la distancia de un clip porque puedo estar en la mañana en Colón en la tarde en Boquete y en la noche en la universidad americana así de fácil o en la en la universidad del Istmo o en todas las universidades que me han llamado porque yo nunca digo que no yo lo puedo decir hoy tengo 3 porque ese es el límite mío pero te pongo mañana te pongo pasado nos ponemos de acuerdo los muchachos quedan con el video en vivo y también los edito y ellos escuchan varias veces el video y salen muy bien entonces se los ponen a sus familiares y quedan todos los familiares quedan todos los familiares buenos días saludos acá en las redes sociales quedan todos los familiares leyendo el libro a mí me dijo un padre de familia usted además de escritora es promotora de la lectura mi hijo me dijo no sabes yo no quería leer travesía que eso es de mí y me dijo no sabes de lo que te pierde y lo vi que estaba triste porque yo no leía yo comencé en mi oficina y no atendía más nadie me cautivó y recobró mi niño interior y cuando llegué en la tardecita me senté con mi hijo a contarle la historia de su abuelito se da cuenta que la literatura une a la familia eso es importante miren yo voy a tener esta gira porque es una yo dije una gira virtual de promoción de la lectura mañana con tiempo conéctense que les voy a explicar cómo se forma un círculo de lectura ustedes dicen pero estos estudiantes no los voy a tener el otro año pero va a sembrar lectores y le aseguro que para el próximo año va a leer por su cuenta aunque no tenga círculo de lectura por eso que el programa de nosotros se llama Siembra de lectores mañana también que lo he repetido en varias conferencias les voy a explicar cómo se forma el hábito de la lectura y cómo podemos formar los círculos de lectura yo recuerdo que un niño de 14 años él era el coordinador y le decía al papá no terminaste de leer la novela no vamos a posponer la fecha y el papá terminó unas horas antes de la hora del círculo de leer la novela el niño lo mandaba pero el papá estaba maravillado porque de ser un niño mediocre se convirtió en un joven sobresaliente porque eso es lo que hace la lectura la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso tengan eso bien claro quieren tener éxito en la vida sean lectores y les aseguro que el panorama su visión del mundo va a cambiar esa es la diferencia de ser lectores importante eso entonces para ver todavía tenemos espacio de unos minutitos tenemos espacio de unos minutos y vamos a ver cómo vamos a ver si lo logro incorporar porque yo hice un viseo en antes de promoción no logro yo hice un video de introducción y otro video de despedida ahora al final les pongo el video de despedida porque los niños hay que hacerles todo atractivo tenemos que conversar el lenguaje de los niños y de los jóvenes ellos cuando ven esta mañana la premura la primera vez no puse el video de introducción pero ahora les voy a poner el video de despedida para que ustedes vean lo importante la importancia que tienen estas cosas que tanto les gustan a los niños quiero que sepan que yo este año fui a la feria pero yo no he salido yo tengo una condición delicada de salud mis defensas están bajas pero yo fui a la feria yo tenía ese compromiso moral con los lectores después me dio una gripe muy fuerte pero bueno ya estoy mejor y la alegría de esos jóvenes y niños cuando me vieron compensa todo el trabajo que tuve yo en la pandemia en la pandemia ya yo le digo hice más de 600 videos que ellos están suscritos a mi canal de youtube y también a mis redes sociales en mi página web www.rosetapia.com están todas mis redes sociales y ellos no se inscriben en una se inscriben en todas entonces cuando yo tengo un video les avisa y ahí están ellos ellos retribuyen a todo el esfuerzo a las horas de soledad que tiene un escritor porque se crea en soledad todo eso queda retribuido con el cariño que ellos manifiestan y con la preferencia por la lectura de mis novelas entonces todo es todo todo eso se hace importante ya les dije y les reitero mi vida está en función de la literatura yo organizo mi vida en función de la literatura paralela está la familia la salud y todo pero el centro de mi vida es escribir y atender a mis lectores promover que sean lectores cuando son lectores cambian la vida y dan el testimonio yo tengo también un curso de creación literaria para los adultos como se hace una novela cualquiera que esté interesado me puede contactar que ahí tienen mi celular porque el lector termina escribiendo si es un lector de esos voraz cuando sea más adulto estoy segura que va a escribir muchas personas que se han retirado dicen yo estoy aburrido ¿por qué no cuentan una biografía de su familia? les aseguro que va a ser muy interesante aunque sea en la familia ahora se puede publicar con un bajo costo me llaman y yo los asesoro bueno yo creo que ahora sí vamos con el video de despedida me ha encantado estar con ustedes si no hay reunión en la tarde de organización yo lo que voy a hacer para cumplir con el horario a las dos y media pasaré este mismo video en diferido y ahora me despido un fuerte abrazo y con el reto para los jóvenes soy lectora ¿y tú? el reto